Ante la prensa, Soproteco y Sosegese exigieron a la Alcaldía de Soledad el pago del saldo de sus servicios en dos contratos firmados en 2014, más los intereses de Mora que en total suman 3.821.945.386 pesos. Que se le debe por parte de la administración del municipio de Soledad, por la prestación de los servicios de vigilancia y aseo, cuyos contratos fueron debidamente liquidados en el año específico del 2015, como consta en las respectivas actas. La abogada de las firmas se refirió a la situación como una negligencia del aparato administrativo de este municipio. Existen soportes por parte de las entidades donde se puede dar fe de que no se ha solicitado ni en una ni en dos, sino en muchísimas ocasiones y que se tuvo que ir hasta las instancias de derechos de peticiones y luego tutelar para poder obtener dicha información. Que hasta el día de hoy fue anexada de forma incompleta, sin foliar y no guardando relación específica directamente con lo que se está solicitando. Los contratistas podrían iniciar con vías judiciales un proceso administrativo y penal con el fin del pago de esta obligación.